Ya, entonces, claro, el fosfato es el cual, pues, va a ser la cabeza polar de estos grupos, ¿verdad? Perfecto, ¿ya? Así como nosotros teníamos triglicéridos, ¿y qué era esto de tener los triglicéridos? Que una molécula que tiene muchos OHs, ¿verdad? Puede tener tres OHs, es que es la glicerina, reacciona con tres ácidos grasos y forma tres ésteres, ¿no es cierto? Por eso triglicéridos, es decir, o sea, te forma un triéster. El fosfato, si tú lo recuerdas de las clases de química general, ¿no es cierto? También tiene esos OHs, ¿de acuerdo? También tiene esos OHs, fíjate, tiene tres OHs, bueno, aquí está el primero ya formando el éster, ¿no es cierto? Pero aquí, si nosotros detachamos esta R y le ponemos aquí, ahí tienes, mira, el fosfato es, perdón, el fosfato es H3PO4, el ácido fosfórico, ¿verdad? H3, ay, como todo esto, el ácido fosfórico en términos, exacto, eso ya, hagámoslo así más, que les quede más bonito esto, ya, si aquí yo le pongo un hidrógeno, en vez de la R, ¿no es cierto? Que me queda el famoso H3PO4, que es el ácido fosfórico. Bien, excelente. Este puede formar éster, sí, porque la configuración electrónica, como ustedes lo ven así, en la forma que tiene el ácido fosfórico, pues tenemos el grupo por aquí, y tenemos los tres OHs acá. ¿Ves? Y esta ya es la estructura que tendría el ácido fosfórico. Entonces tiene tres OHs, aquí solo estás viendo dos, y aquí te estoy poniendo el tercero. Estos tres OHs pueden reaccionar, claro, pueden reaccionar, y es ahí lo que se te forma un éster. También se forman triésteres del ácido fosfórico. Bien, ¿qué moléculas vimos antes que formaban enlaces con este fosfato? Y que son muy importantes y que las describimos en los biopolímeros. ¿Qué moléculas forman, cierto, este enlace con el fosfato? ¿Qué moléculas que estudiamos en los biopolímeros, pues tienen ya este enlace, este enlace de fosfato? Son súper famosas, ojo, ¿no? Que ya se forman estos enlaces de fosfato. Son súper importantes. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Y con los iones fosfato, perfecto, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver estas moléculas de los ácidos nucleicos, ni del ADN, ni el ARN, porque ya lo estudiamos antes, ¿sí? Sino de que existen otras moléculas que caen dentro de la parte de la vida, ¿sí? Que se conocen como los glícero-fosfolípidos y las esfingomielinas, ¿de acuerdo? Que son lípidos como tal, una cabeza polar y un cuerpo no polar, ¿de acuerdo? Esa cabeza polar está en relación con el fosfato y no tiene nada que ver con ADN, no tiene nada que ver con ARN, ¿de acuerdo? Y son dos grandes grupos, los glícero-fosfolípidos y las esfingomielinas, ¿de acuerdo? Estos los encuentras fundamentalmente en los tejidos de plantas y animales. En nosotros, es que queremos clasificar al humano como un animal, ¿y dónde? En las membranas celulares. ¿Recordarán ustedes en la clase que hablamos de gran positivo y gran negativo, que decíamos que tenemos distintos tipos de membrana por la presencia de, ¿cómo se llamaba ese compuesto que clasificaba a las membranas de los microorganismos o de las células, las en gran positivas y gran negativas, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Hablamos, hicimos una clase en la cual hablamos de gran positivo y gran negativo. Y decimos, mira, estas membranas se pintan con la tensión de gran porque tienen esto, mientras que estas otras no se pintan con la tensión de gran, pese a que lo tienen, pero como que lo tienen oculto entre varias capas de esa membrana celular. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa estructura? No. ¿Nadie? No te escuché, Daniel Esteban, déjeme. No, no te escucho. La verdad es que no te lo voy a escuchar. Bueno, pues se llama el polipéptido lincar. Y les decía yo, pues, de que la membrana celular, uno de los componentes principales de las membranas celulares, son, pues, los lípidos, ¿sí? Y les dejé ahí, les dije, bueno, de esto ya hablaremos después cuando veamos lípidos, ¿sí? Entonces, claro, estos glíceros fosfolípidos y estas esfingomilíneas las vas a encontrar ahí, justamente en esas membranas celulares. Perfecto. Bien. Veamos de la estructura, fíjate. Este es un, este es el famoso ácido fosfatídico. Si tú lo ves, si eres observador y eres, como es esto, crítico de lo que estás viendo, esta parte de aquí provenía de una glicerina. Me acuerdo que son los tres carbonos con los tres OHs, la famosa glicerina, ¿de acuerdo? Bueno, estas cadenas de aquí que tú ves acá dibujadas, las voy a dibujar en color azulito. Estas dos, estas partes de aquí, ¿verdad? Si tú lo ves, son residuos de ácidos grasos. Y aquí se ha formado el este, ¿de acuerdo? Este es diferente a los otros, ¿por qué? Porque uno de los OHs de la glicerina, ¿sí? Ha reaccionado con el ácido fosfórico, de ahí salen los gliceros fosfolíperos. De ahí su nombre, ¿no? Glicero de glicerina, que la tienes aquí. Y fosfolípidos, porque, bueno, son lípidos porque tienen la parte no polar, y aquí tienen la cabeza polar, ¿vale? Y, pues, aquí los tienes de los famosos gliceros fosfolíperos, ¿de acuerdo? Mira, el esqueleto de glicerina que te he mencionado antes, ¿sí? El ácido fosfórico, los ácidos grasos de C12 a C20, ¿verdad? Que pueden ser saturados, desaturados. Esto ya lo habíamos hablado, y, pues, dependiendo de qué es lo que está unido al fósforo, dependiendo de qué es lo que está unido al fósforo, vas a tener distintos gliceros fosfolípidos. Por tanto, vas a tener distintas características que le van a imprimir estos compuestos a la membrana celular. ¿De acuerdo? Entonces, gliceros fosfolípidos del fosfato, más glicerina, más ácidos grasos que están unidos ahí. Y esto es exclusivo, cosa muy, muy propia de la membrana celular. Las esfingomielinas, fíjate, tienen una estructura bastante interesante. Si tú lo ves, está aquí marcado en color verde, y lo marco ahora ahí en color azul el ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Perdón. El ácido fosfórico está marcado ahí. De ahí esta clasificación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está unido al ácido fosfórico? Si tú eres observador, fíjate lo que está unido por aquí. Está unido este OH en este carbono, ¿no es cierto? Y mira, tienes esta unión acá, y así. Fíjate, esta sería la siguiente parte. ¿Verdad? Aquí también había un OH. Este de aquí debe incluir aquí en este. Exacto. Mira. Aquí tienes un carbono como OH, otro carbono como 1H. Tienes una amina como tal. Y bueno, también esto de aquí puede ser residuo también de un ácido graso que se está formando en este. Y esta es una esfingomielina. ¿De acuerdo? Es del fosfato que está unido a uno de los carbonos. Fíjate en esta estructura, ¿no? Mira, el fosfato unido a uno de los carbonos. Lo mismo se te repite acá. El fosfato unido a uno de los carbonos formando el este. ¿De acuerdo? Aquí tienes otro carbono que, pues, está libre como tal. Lo ha formado este ninguno. Y aquí tienes los cuerpos no polares. Tú lo ves, aquí tienes uno. Y aquí tienes otro cuerpo no polar. ¿De acuerdo? Por eso es un lípido. Y son grandes, ¿no? Porque te dice que van de 12 hasta 23 átomos de carbono. Entonces, son grandotes. ¿Vale? ¿Dónde encuentras estas esfingomielinas? Esto es común de lo que son las células nerviosas. Llamémosle como células nerviosas, aquellas células en las cuales son, o sea, porque como que está mal escrito aquí, y le voy a poner entre comillas, células nerviosas. O sea, no es que la célula tiene nervios como tal, así como te podría dar a ti los nervios de dar la lección o de dar un examen, ¿no? Si no, son células que están involucradas en la transmisión de señales eléctricas, ¿de acuerdo? Pues las neuronas y nuestros nervios sería un buen ejemplo de lo que son estas células, ¿de acuerdo? Entonces, estas esfingomielinas están participando de lo que es aislamiento de las fibras nerviosas, ¿de acuerdo? O sea, son esas capas de líquidos que les van recubriendo, de manera así, a las células nerviosas, así como en los alambres que nosotros tenemos de la luz en la casa. Mira, aquí está el cargador de la computadora, ¿sí? Tienes un recubrimiento plástico alrededor de los cables, ¿verdad? Para que, pues, no tengas cortocircuitos y saber que la señal eléctrica, en el caso de las células nerviosas, las que lo recubren, así como ese... Así, pues, recubrimiento aislante, pues, son estas esfingomielinas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí es lo que te decía, ¿no? Fíjate, para más o menos tenerles una idea, ¿no? Esto es un fosfolípido, ¿sí ves? Aquí está el fosfolípido porque está el fosfato, está la base de glicerina y aquí están los ácidos carboxílicos, ¿no? Y aquí están los ácidos carboxílicos que forman el éster, con los ácidos que estaban aquí, está más que explicado. Y esto es lo que forma parte de la membrana celular, ¿vale? Y esto es lo que forma parte de la membrana celular. ¿Ok? Como les había dicho, en la membrana celular hay varios tipos de moléculas. Aquí tienes la doble capa de lípidos, la doble capa de lípidos. En toda esta zona que está dibujada aquí en color azul y amarillo, ¿verdad? ¿Son lípidos cualquiera? No, no son lípidos cualquiera. Estamos hablando de fosfolípidos. Es decir, que está también presente por ahí. Está presente ahí también, pues, el ácido fosórico formando una reacción con el OH de la glicerina. Vale, ya lo tienes así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en la membrana incluidas dentro de estos lípidos que forman la membrana, pues, tienes canales de proteínas. Mira, canales de proteínas, que sería este dibujo de acá, en el cual, pues, a través de los canales de proteínas, existe o permite el paso de moléculas. A través de los canales de proteínas, pues, tienes el paso de distintas moléculas, ¿vale? Y esto estaría incluidas en los lípidos. Entonces, lo que tenemos que pensar es en esta partecita de aquí, que te estoy marcando en color azul, ¿sí? Para que esta proteína se pueda incluir y estar en contacto con los lípidos de la membrana, significa que los aminoácidos de esta parte de la proteína tienen que ser también no polares. Entonces, tienen que ser también no polares, para que puedan estar en contacto entre sí. Y, pues, serán otros aminoácidos que están aquí en la parte exterior, para que sean polares, para que dejen pasar, qué sé yo, sodios, potasios, calcios, que dejen entrar o salir de la membrana. ¿De acuerdo? Otra de las formas de las cuales se mueven las moléculas de dentro, desde dentro y hacia afuera de la célula, es por estos portadores moleculares, que más o menos tienen esta forma, ¿no? Si tú lo ves, ¿sí? Estos portadores moleculares también pueden ser proteínas, por eso tienen otro color, que, pues, reciben una molécula nutriente, puede ser, o un virus, tranquilamente, un COVID, podría darse por este transportador molecular. Entonces, fíjate, los atrapa, y para que pueda moverse, ¿no es cierto?, a través de la membrana, ese transportador se requiere que esta parte externa del transportador, estos aminoácidos, si es que esto es una proteína, ¿no es cierto?, sean no polares externamente y polares por dentro, ¿no?, y así se puede mover detrás de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, que entren y que salgan compuestos de las células, necesariamente está relacionado con la química de esas moléculas, ¿vale? Listo. Entonces, hasta el momento, ¿cómo les tenemos clasificados a los lípidos? Tenemos aceites, grasas, ceras, luego estos lípidos que están ahí a nivel de membrana celular, que son fosfolípidos y esfingomielinas, ¿verdad?, fosfolípidos y esfingomielinas, y luego llegamos a otros lípidos que también están muy, que son muy comunes en la parte de la vida, ¿sí?, pues que se denominan eicosanoides, ¿sí?, que se denominan eicosanoides. Estos eicosanoides los puedes clasificar en 3, en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. ¿De dónde salen estos nombres que al inicio te pueden causar un poco de asombro? Estos nombres, pues, van a depender de la función que en la célula van a cumplir estas moléculas. Y la base está en este eicosano, por eso su nombre, porque la parte lipídica tiene esta estructura, fíjate, la cabeza polar y el cuerpo no polar que está aquí, ¿de acuerdo?, y está basada en el eicosano, de 20 átomos de carbono. De ahí su nombre, ¿no?, eicosanoides, tres tipos. Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿sí? Las prostaglandinas, fíjate, lípidos que están con C20, obviamente, porque parte del eicosano, pues, se los pensaba que antes, como es esto, se los aisló, no se pensaba, se los aisló, ¿no?, ¿cierto?, de todas lo que son las glándulas de la próstata, de la oveja, así se los descubrió. Pero ahora se ve que estas prostaglandinas están en todos los tejidos y fluidos del cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Qué efectos tienen estas prostaglandinas, los que usted ve ahí listados, más o menos, ¿no? Disminución de la presión arterial, acumulación de las plaquetas durante la coagulación, que dependemos de estos líquidos, disminución de las infresiones gástricas, para que no nos arda la pancita, ¿verdad?, control de la inflamación, funcionamiento, mejora el funcionamiento o se verifica el funcionamiento de los riñones con la presencia de estos lípidos y aumenta las contracciones del útero durante el parto. Entonces, no son importantes, lo siguiente, ¿no?, súper importantes, y están por todo lado del cuerpo, ¿sí? Listo, estas son las prostaglandinas. Luego, mira, para poderlas diferenciar, ¿no?, ¿cierto?, a estas moléculas, pues, basta de que tú veas, ¿no?, ¿cierto?, la cabeza polar por un lado del ácido, ¿verdad? Y aquí, mira, aquí están, todos tienen la cabecita polar del ácido, todos tienen la cabecita polar del ácido, ¿sí? Y tienen 20 átomos de carbono, hacia acá atrás, vamos. Mira, 20 átomos de carbono así, 20 átomos de carbono así, 20 átomos de carbono así, ¿de acuerdo?, entonces, así es como los diferencias, y también por la presencia de estos dobles enlaces, ¿no?, estos dobles enlaces en estas determinadas posiciones. Y dependiendo de la función que cumple, pues, ya te digo, vas a tener su nombre, ¿no?, pero están basados en el cosano, que es ese ácido carboxílico de 20 átomos de carbono, ¿de acuerdo?, miren, estos incluso vienen con su numeración y etcétera, etcétera, ¿no?, ¿sí? Y ya está, perfecto, y ahí están las numeraciones que se les da a estas, a estas, a estos lípidos. Bien, luego, nos encontramos con los famosos terpenoides, o terpenos, ¿de acuerdo?, que no vayas a confundirte con los términos, ¿de acuerdo? Aquí en el scriptum del doctor Stahl, ¿sí?, vas a ver terpenos, y ahí están escritos los terpenos, terpenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son cuando tienes, y se llaman terpenos, cuando, pues, provienen de lo que es petróleo, de lo que es la parte del petróleo como tal, ¿no?, ¿cierto?, y que se van uniendo entre sí, eso es un terpeno, ¿de acuerdo?, mientras que cuando esta molécula está en relación con la vida, es decir, pues, ahí la presencia de un oxígeno ahí, o la unión con los fosfatos, que esta molécula es fundamental en la vida, sí, pues, se le denomina terpenoide, ¿de acuerdo?, se le denomina terpenoide, entonces, ahí, ojo con esto, ¿no?, terpeno y terpenoide es diferente, terpeno es todo lo que encuentras descrito en el scriptum del doctor Stahl, que yo imagino que lo estás leyendo, mientras que terpenoide, pues, está relacionado con los fenómenos de la vida, ¿de acuerdo?, el precursor de los terpenoides es el difosfato disopentino, que lo tienes aquí, ¿no?, fíjate, aquí está el isopentino, que es el mismo monómero de los terpenos, pero, este cuando ha formado ya esos enlaces con el fosfato, esos enlaces de ésteres con el fosfato, recordarás que cuando vimos ADN, esto lo pusimos como dentro de unos rombos, así, ¿no?, como dentro de unos rombos, como para poder diferenciarlos, de lo tanto, de que esto lo tienes fosfatado, pues, esto ya entra en la característica de un terpenoide, ¿vale?, que es relacionado con la vida. Algunos ejemplos, aquí los tienes, ¿no?, aquí los tienes del alcanfor, por ejemplo, que es un monoterpenoide, mira, el oxígeno por aquí, ¿verdad?, o este sesquiterpenoide, que son 15 carbonos, y esto lo tiene muy bien explicado el doctor Stahl, en su escritum, así que te pido que le des una buena lectura, a esa parte del escritum, ¿verdad?, ya tienen el OH por ahí, lanosterol, que es un triterpenoide, ¿dónde está el OH?, aquí está el OH, si tú lo ves, si eres observador, ¿de acuerdo?, entonces, mira, todos provienen de este de aquí, ¿no?, del difosfato de isopentino, exactamente igual, ya te digo, en el escrito del doctor Stahl, se describe esta parte de aquí, y cómo se van uniendo entre sí, eso son terpenos, ¿por qué?, porque están en relación con el lo que es petróleo, mientras que un terpenoide, ya vas a tener esas moléculas unidas entre sí, ¿de acuerdo?, pero debe estar la presencia de un oxígeno, sea en forma de un OH, o de un grupo carbonino, o debe estar la presencia de este oxígeno, pues, para llamarle terpenoide, ¿de acuerdo?, aquí tienes el lanosterol, fíjate que es uno de los precursores del colesterol fíjate, el anosterol aquí tienes otro también que es muy común, el beta caroteno si te comes una zanahoria ¿no es cierto? mira, aquí tengo una zanahoria aquí tienes la zanahorita si te comes la zanahoria está bueno esto ¿no es cierto? pues tienes ahí un terpenoide y aquí está la unidad básica si tú lo ves aquí está la unidad básica aquí te pinto la unidad básica de estos terpenoides ya lo tienes estos los vimos por primera vez cuando hablamos de colorantes decíamos grupos cromóforos, deusocromos y etc ¿de acuerdo? entonces para hablar de estos terpenoides también esta parte lo puedes aplicar a los terpenos ¿de acuerdo? pues depende del número de los múltiplos de los 5 carbonos esto como te decía también te lo explica el doctor está muy bien en su en su script ¿de acuerdo? él lo tiene muy bonito embujado y está perfecto pero ¿por qué son múltiplos de 5 átomos de carbono? porque la base está en el ISO en este de aquí ¿no? que fíjate tiene 1 2 3 4 4 y 5 carbonos entonces dependiendo de cuántas veces se te repitan esos 5 carbonos pues tienes por ejemplo monoterpenoides o monoterpenos cuando tienes 10 carbonos sesquiterpenoides o sesquiterpenos ya te he marcado cuál es la diferencia 15 carbonos diterpenoides es decir 20 carbonos o diterpenos triterpenoides o triterpenos 30 carbonos tetraterpenoides y así ¿de acuerdo? entonces terpeno petróleo terpenoide vida ¿sí? terpeno carbono petróleo terpenoide vida ¿sí? entonces estos de aquí los monoterpenoides de los sesquiterpenoides 10, 15 de 15 átomos de carbono son muy comunes en lo que son plantas, bacterias y hongos tú no tienes esto ¿de acuerdo? mientras que estos compuestos relacionados con la vida diterpenoides triterpenoides tetraterpenoides están en lo que son animales y plantas en ciertas partes de tus células pues vas vas a encontrar estas moléculas de los de los terpeno ¿no? terpenoides ¿sí? y aquí está fíjate en el escriptum del doctor Stahl está cómo reaccionan entre sí los monómeros de los terpenos para formar los compuestos que te describe el doctor Stahl en su escriptum aquí lo que hago es complementar la información con los compuestos relacionados con la vida ¿de acuerdo? entonces claro partes del fosfato disopentilo este el OPP es lo que antes estaba escrito así ¿no? así mira esto ya es el OPP aquí tienes el OPP ¿de acuerdo? que son los dos fosfatos que están unidos ¿no? entonces como te había hablado en las las clases de ADN y ARN lo que se necesita aquí es para formar estas moléculas en el mundo de la vida necesitamos fosforilar y desfosforilar fosforilar y desfosforilar y eso es lo que tú ves aquí ¿no? fíjate el como ese grupo de fosfato salen como el grupo de fosfato salen y tú puedes esto es mediado por una enzima ¿no? aquí no está escrito pero aquí seguro que hay una enzima que lo está formando entonces fíjate es una reacción en cadena como la de una polimerización normal de las que hemos estudiado en la parte de los polímeros sintéticos no solo que aquí lo que participan son fosfatos que entran y que salen este de aquí ¿no es cierto? va a entrar y va saliendo y se va formando la cadena la cadena larga larga ¿estamos de acuerdo? entonces vamos recapitulando esto dentro del mundo de los lípidos ¿qué es lo que hemos hablado nosotros? grasas fosfolípidos e hicosanoides ¿verdad? terpenoides y esteroides ¿sí? lo que nos falta hablar es de los esteroides y estos esteroides tienen que ver con el famoso colesterol ya con esto terminamos ¿verdad? dígan todo lo que es esteroide esa palabra esteroide son derivados del anosterol ¿sí? todo lo que son esteroides son derivados del anosterol ¿sí? y pues aquí tienes la unión de los ciclohexanos que pueden estar en cis y en trans y pues esta es la base esta es la base de lo que es el colesterol tienes tres ciclohexanos unidos el A, B y el C ¿de acuerdo? y más un ciclo pentano que está unido o sea tú ves esta estructura y dices ah este es un lípido por la cantidad tan grande de carbonos que tiene ¿eh? es un lípido correcto ves los tres ciclohexanos ahí juntos y dices mmm tres ciclohexanos más dos ciclo pentano esto me huele a leguas que es pues en colesterol anosterol que es un esteroide que es una hormona ¿de acuerdo? y pues ya te digo como están tan identificados están tan estudiados en la parte de las moléculas relacionadas con la vida pues que ya tienen hasta nombre hasta letra los ciclos de esta numeración ¿de acuerdo? entonces en la parte de nuestro organismo cuando decimos hormonas ¿sí? no todas pero en términos generales podemos pensar que tienen esta base estructural los tres ciclohexanos con el ciclo pentano y presión ¿de acuerdo? entonces claro salen de glándulas que secretan estas hormonas y van hacia los tejidos objetivos que esa es la función de las hormonas ¿de acuerdo? mayoritariamente sin decir que es lo único en nosotros ubicamos la palabra hormonas con todo lo que son la parte sexual tienes hormonas para maduración de los gametos de los de las entidades no son gametos de las entidades que participan en la reproducción sea espermatozoide o sea óvulo lo que es el crecimiento lo que es la reproducción y etcétera también tienes hormonas adenocorticales que son las que regulan el metabolismo regulan la velocidad con la que se dan las reacciones clínicas ¿de acuerdo? entonces fíjate aquí tienes las hormonas sexuales súper conocidas testosterona que seguro te debe decir algo ¿de acuerdo? y aquí están los ciclos fíjate la A, B y C y más el ciclo pentano ya lo tienes como ves que aquí tienes los OH esto cae dentro de los terpenoides y es básicamente una hormona sexual es un colesterol base colesterol ¿de acuerdo? o la anosterona ¿sí? androsterona 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 son distintas hormonas ¿de acuerdo? la intención de estas imágenes es pues de que veas que todas tienen exactamente las mismas bases ¿no? químicamente hablando las diferencias las encuentras aquí fíjate las diferencias las encuentras aquí en esto que está marcado en color rojo pero la base es la misma ¿no? entonces obviamente parece sencilla el cambio químico pero bueno el efecto de esta hormona en los tejidos es muy muy sensible ¿no? aquí te he puesto las las hormonas femeninas las más comunes seguro que te has escuchado progesterona luego el famoso estradiol estradona que también son conocidos como estrógenos que son las bases de muchas pastillas anticonceptivas y fíjate es la misma base es el colesterol que está aquí los tres ciclos de hexanos con el ciclo pentano acá todos juntos condensados son lípidos y mira los cambios así sencillitos ¿no? que se dan y que están presentes ahí los los oxígenos ¿no? ¿sí? ¿cómo se puede diferenciar así súper rápido sin caer en la parte de la medicina pero estando dentro de nuestra parte química y ingeniería entre progesterona y testosterona fíjate son idénticas a excepción de este carbono de acá del ciclo ABC del ciclo C o sea del ciclo pentano la testosterona tiene OH y la progesterona tiene este grupo carbonil si lo ves así se les diferencia rapidito son idénticas en todo ¿sí? pero lo único que cambia es que la testosterona tiene OH y la progesterona tiene ese de ahí tiene esteroides sintéticos es decir todo lo que son hormonas sintéticas que es lo que vienen en pastillas y en ese tipo de cosas ¿verdad? y pues que igual tienen exactamente la misma base ¿no? estrógenos sintéticos que esto es hecho es hecho por fuera como ves que no son carbohidratos ¿qué digo? ves que no son ARN ARN ni proteína por tanto existe la posibilidad de hacerlos fuera ¿no? y listo creo que hasta aquí la presentación de lo que son lípidos chicos no sé si tengan alguna pregunta alguna duda quería inscribirme en esto inscribir a los abuelos aquí en el plan de vacunarse pero no funciona para nada en fin preguntas mentímete si es que tienen alguna duda de estos lípidos en términos generales y de los lípidos relacionados con la vida que es grandísimo o sea esto es tremendo muchachos mucho 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 de lo más de lo que pensábamos si bien al inicio podemos no sé si les pasaba a ustedes ¿no es cierto? pero si bien al inicio uno puede escuchar la palabra lípido hasta ponerse nervioso ¿verdad? se ve que participan en muchísimos procesos relacionados con la vida pero la clave está en la cantidad en el balance no puede ser tener así comer excesivamente los ácidos grasos y esas cosas bueno en fin no sé si tengan preguntas de esta presentación chicos ya con esto les cerramos el tema de los lípidos hemos visto los lípidos mundo animal mundo vegetal y un recorrido pero es que es un recorrido súper rápido de lo que son los lípidos en el mundo en el mundo relacionado con la vida ¿no? para hablar de terpenos aquí hablamos de terpenoides para hablar de terpenos esto ya te digo está en la en la en el escrito del doctor ¿de acuerdo? dice el huevo de gallina tiene colesterol pero en las publicaciones dicen que tienen omega 3 ¿qué es lo que hace? bien aquí te lo voy a responder desde el punto de vista químico ¿de acuerdo? y juntado también con algo desde el punto de vista médico seguro que tú has escuchado cuando te haces un examen de sangre o cuando a tu padre o a tu madre o a tus abuelitos o tíos hacen un examen de sangre de que tienes HDL y LDL seguro que te has escuchado estas cosas ¿de acuerdo? no son triglicéridos o sea están dentro de los exámenes de sangre de triglicéridos ¿sí? pero se pide el high density lipids HDL y el low density lipids ¿de acuerdo? los médicos dicen estos son los buenos y estos son los malos ¿de acuerdo? los que deben ser los que son malos llamémosle así ¿no es cierto? o sea los que no vale que tengamos mucho son los de baja densidad los low density lipids ¿de acuerdo? porque pues esos son todos los que causan los problemas de la de la de los famosos taponamientos de las arterias hígado graso eso eso no vale tener ¿de acuerdo? mientras que sí es interesante tenerlos los HDL los HDL lipids dentro de esos pues está el famoso omega 3 ¿sí? entonces hubo un tiempo y esto viene así por ondas de acuerdo a la publicidad y cuánto quieran vender las empresas farmacéuticas o las productoras de estas cosas que es tome omega 3 tome omega 3 tome omega 3 porque esto es el fabuloso y te venden las cápsulas para la vida y pues definitivamente no funciona así la mejor forma de consumir o de bajarle a esa cantidad de lípidos que tiene los organismos como ejercicio y controlando la dieta chicos por Dios sin exagerar en carbohidratos sin exagerar en lípidos sin exagerar en proteínas ¿de acuerdo? entonces no me extraña de que los huevos puedan tener omega 3 no he visto un análisis de un huevo en muchísimo tiempo antes se decía de que el huevo tiene colesterol y que por eso es malo después ya se descartó esa idea y pues el famoso omega 3 es la mezcla de 3 lípidos ¿de acuerdo? entonces mi recomendación es decir no a los suplementos alimenticios no te tomes cápsulas de omega 3 sino más bien haz un buen balance en tu dieta y haz ejercicio quema esos lípidos ¿no? ya dice profe ¿puedo explicar nuevamente cómo distinguir los tipos de icosanoides escolar es súper sencillo mira icosanoides está aquí ¿de acuerdo? todos los icosanoides tienen 20 átomos de carbono ya está no hay que darle mucha idea acuérdate que la molécula base tiene cuatro dobles enlaces esto es un icosanoide ¿de acuerdo? es un ácido es un lípido esto les marqué antes así con azul y mira entonces prostaglandinas tromboxamos y leucotrienos los que tú los vas a ubicar es por las funciones se van a cumplir por ejemplo acumulación de plaquetas durante la coagulación tromboxano trombos plaquetas costras más o menos ¿de acuerdo? y pues las diferencias están mira todos estos aquí no sé por qué ah es que se lo debe presentar perdón 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 ya mira ahí tienes ¿cierto? todos tienen o sea nosotros los vemos químicamente chicos nos interesa ver este de aquí este de aquí el que tenga la el ácido carboxílico fíjate que tenga los 20 átomos de de carbono los cuatro dobles enlaces fíjate uno dos tres cuatro este tiene uno y dos porque ya ha reaccionado este también tiene uno pero fíjate que aquí está formando un ciclo pentano aquí debemos contar los 20 átomos de carbono y vamos a estar ahí ¿de acuerdo? en los 20 carbonos entonces a nosotros desde la química ¿qué me interesa? decir ah mira sé que existen unos lípidos que se conocen como icosanoides y estos pueden estar relacionados con postraglandinas tromboxanos y leucotrienos la base es de este de aquí este compuesto de 20 átomos de carbono eso es lo que me interesa ¿de acuerdo? y pues de que están participando de muchas funciones en nuestro cuerpo ¿de acuerdo? de ahí ya para otro curso de formación que será posterior o una especialidad para ustedes ¿no es cierto? pues vas a encontrar ahí pues no se cambiarán de hora todavía porque veo que ya están abriendo la otra sesión esperé un ratito ¿de acuerdo? entonces químicamente hablando lo que me interesa a mí ahora en la química orgánica es de que además de ácidos grasos aceites grasas ceras ¿verdad? triglicéridos aparezcan más palabras de tu vida primero fosfolípidos ah estos están en la membrana celular perfecto y aquí están fosfolípidos y los que están las esfingovielinas que están en relación con lo que son las células del sistema nervioso las células nerviosas que están puestos ah que también tenemos icosanoides ah que interesante y están participando de muchas funciones en el cuerpo ¿sí? eso es lo que interesa o sea de que veas que el mundo de los lípidos que las moléculas de los lípidos no son el cuco decir uy que difícil esto de los lípidos no no nada es sino de que participan de muchísimas de muchísimas reacciones y de rutas metabólicas y tanta cosa ¿no? entonces hay que incluir lípidos de la dieta claro por supuesto que hay que incluir lípidos de la dieta no pero no mucho no mucho todas en balance ya dice ¿no puede por favor repetir de qué están formados los glíceros fosfolípidos y ver claro claro por supuesto ya le expliqué pero vamos nuevamente no pasa nada gliceroglicerina fosfofosfato y lípidos glicerofosfolípidos ya vamos hacia atrás déjame ver dónde está la química es que es clarito glicerofosfolípidos su nombre lo dice glicerina aquí está esos tres átomos de carbono que están aquí como H por eso se forman estos esteres con las aquí están los lípidos las cadenas yo creo que mira ahí está esqueleto del glicerol de la glicerina glicero fosfo porque el fosfato está por aquí ¿de acuerdo? y pues ácidos grasos de 12 a 20 ¿de acuerdo? que pueden ser saturados o insaturados y bueno dependiendo de qué es lo que está unido al fosfato pues vas a tener distintas funciones en la membrana celular ¿verdad? y las esfingomielinas sí pues tienen una estructura similar aquí es similar las esfingomielinas y los clasifica igual que los gris y los fosolípidos porque la estructura es similar es decir tienes el fosfato que lo tienes aquí unido ¿verdad? y aquí está fíjate uno de los carbonos con el OH aquí tienes otro de los carbonos con el OH ¿verdad? y en este caso tienen esta parte especial de que es una no que es una amina amida perdón que es una amida que está aquí reaccionando si tú la ves ¿no? es ahí lo que viene la diferencia entre el gliserofosolípido y las esfingomielinas que tienes aquí la estructura y esto viene hasta acá sí exactamente y ahí las tienes todas dice ¿de qué están formados? el esqueleto del gliserofosol lípidos de 12 a 20 y el fosfato ya los suplementos proteínos utilizan esteroides para aumentar la masa muscular digamos que para estimular el crecimiento de las células musculares ¿no? y sí sí se ha escuchado ¿no es cierto? no sé si todos es que aquí hay que diferenciar las cosas chicos una cosa es el suplemento y otra cosa es el estimulador del crecimiento ¿no? entonces no creo que todos tengan esos esteroides capaz que son dos productos que vienen por separado ¿de acuerdo? puedo repetir la parte de la célula nerviosa que no me quedó clara la parte de la célula nerviosa que no le quedó clara esa parte esas son las esfingomielinas ¿de acuerdo? y así como les decía ¿no es cierto? en los cables de luz normales y corrientes aquí les diseñaba el cargador de la computadora fíjate aquí está este cable eléctrico que transporta la señal eléctrica desde el enchufe hasta mi computadora o hasta la batería no puede estar pelado porque si está pelado pues nos coge la corriente y cortocircuito etcétera esa misma idea ¿no es cierto? de recubrir esas estructuras que transportan la señal eléctrica en la parte sin la vida como es el cable de la computadora lo tenemos en las células que transportan esa señal eléctrica por eso les puse ahí células nerviosas entonces estas están estas esfingomielinas están recubriendo pues los nervios están recubriendo las neuronas ¿vale? porque les aíslan ¿no? para que no haya esos cortocircuitos esa es la relación de las esfingomielinas con el con el sistema nervioso ya la razón por la por la que el aumento de este video afecta a la salud es porque su molécula base es un colesterol no es por el efecto que tienen chicos es por eso que lo que son hormonas es cantidades minúsculas mínimas super mínimas es por la por el efecto que tienen sobre los tejidos y sobre los órganos ¿de acuerdo? no es porque la base sea colesterol no es por el efecto que tienen sobre los órganos ¿no? y en el caso que hablaba antes de la una sobre estimulación del crecimiento de la masa muscular imagínate eso no cae dentro de lo normal ¿no? ese es el efecto de las hormonas observe observe que el complejo de ataque a membrana varios se juntan en los órganos de los órganos y se producen en un agujero para romperla y expulsar su interior ¿cómo rompen los lípidos? no el momento en que se rompe la membrana celular es un problema serio prácticamente relacionado a la muerte o sea el instante en que tú rompes una membrana celular esa célula se muere así de sencillo o sea la membrana celular no puede romperse ¿de acuerdo? durante que se rompe se derrama el contenido interno ya la célula deja de funcionar ¿qué es lo que le pasa al COVID? ¿a qué digo al COVID? al SARS-CoV-2 cuando le lavas con un alcohol rompes esa capa de lípidos porque le pones un detergente y claro todo el contenido que está dentro del SARS-CoV-2 se derrama para que algo pase a través de la membrana necesitas canales de proteína o transportadores ¿sí? que también son suelen ser proteínicos estos transportadores de ahí el rato que se te rompe la membrana ya todo el contenido se numbrada es chao y no funciona y para romper los lípidos le pones un agente detergente por eso que dicen la mejor forma de no protegerse del COVID hasta que tengas una vacuna es una higiene de manos no es mucha más que ni tanta cosa porque la higiene de manos cuando hay con jabón a los 20 segundos ya le pones ahí el detergente disuelve la capa lipídica que tiene el SARS-CoV-2 chau ¿no? esto es observé me imagino que aquí te falta una tilde porque pensé que yo le observé entonces digo ¿dónde? ¿qué es lo que debo ver? ya ¿qué tipo de problemas de salud pueden presentarse si las mujeres utilizan esteroides masculinos y viceversa chicos esto es una cosa es súper especial seguro que deben haber escuchado ustedes chicas ¿no es cierto? que cuando van donde el profesional de la salud el ginecólogo y dice chuta esto tenemos que hacer un tratamiento hormonal por X y Z esta patología que tienen las chicas siempre dicen las dosis de estas hormonas son bajitas 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 chiquititas 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 eso es un eso es un como es esto feliz forma de decir no te o sea no te pongas tan estresada pero te vamos a dar hormonas sin miedo y eso altera los ciclos altera los ciclos suprimen señales alteran señales y pues no es una buena o sea estos tratamientos tienen que ser tremendamente vigilados por el médico ver exactamente los cambios que van teniendo en el cuerpo las personas imagínate que todos tenemos testosterona y progesterona pero lo que nos diferencia es la concentración de cada una de las hormonas pero si a una chica ¿no es cierto? le empiezas a poner más hormonas masculinas más testosterona por decirte algo ¿no es cierto? pues órganos se deben ver afectados por la estimulación de esas hormonas ¿no? esto hay muchísimos estudios de esto especialmente en las personas que son transgénero muchos estudios de estos chicos pero ya te digo empezamos a salir de la química y entramos al mundo de la vida de las ciencias de la vida que mi especialidad es la biotecnología pero no la medicina entonces aquí no sabría decirte exactamente qué químicamente porque los anticonceptivos no hacen daño chuta pero es clarísimo un anticonceptivo lo que hace es exactamente ¿qué es lo que hace el anticonceptivo? evita la maduración del óvulo me parece que es lo que hace esto un anticonceptivo que no hay uno ¿verdad? evita la maduración del óvulo y por tanto ese óvulo no es fértil o evita la producción de los óvulos que no salga el óvulo del ovario entonces estamos influyendo sobre un órgano ¿de acuerdo? llámese ovario en este caso ¿no es cierto? y pues el uso repetitivo de los anticonceptivos van causando pues de que que después las personas que dejan de usar eso también se ha escuchado mucho no puedan concedir hay estudios también del mal uso de los anticonceptivos versus posibles daños no sé si llamarlo daños afectaciones a los posibles embriones al ciclo de las de las personas bueno es es que la implicación del químico sobre la vida ya es algo que sale de nuestra de nuestra profesión nuestra profesión es producir muchos químicos y ver que eso cómo le afecta eso sobre la persona eso ya cae en otra en otra campo ¿no? los fosolípidos vienen los procesos neuronales como la memoria el razonamiento y el mensaje como tal los fosolípidos no sino la presencia del fosfato porque como tú ves en el fosfato pues el fosfato tradúcelo en ATP y el ATP se traduce en energía ¿no? entonces si tienes una 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 mayor fuente de energía pues se van a mejorar todos los procesos ¿no? no he creído yo mucho en esos químicos que dicen pégate esta pastillita y vas a entender mejor o vas a aprender más no no la verdad es que no más me suena a cuento de de alguien que te quiere vender una cosa nada más ¿qué tienen especial los medicamentos con esteroides? son hormonales de acuerdo pero es que es que es que habría que ver qué ruta fisiopatológica tome el medicamento dentro ¿no? ¿por qué consumo de la pastilla después de estar desastroso para el organismo? es que es una cantidad de hormonas chicos que no tienen idea eso por eso se debe vender como con prescripción médica no te deberían vender eso como si fuera un dulce para para tomarse ¿qué te digo? es una es una bomba hormonal es una bomba hormonal que trata de suprimir cosas que el cuerpo está haciendo ¿no? o sea procesos que el cuerpo está haciendo detener reacciones que el cuerpo está haciendo entonces es decir con sí ¿pero me puede repetir cómo están presentes en la sí los osolípidos presentes en la membrana celular claro aquí está la explicación como les decía esto son la 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 membrana celular pero claro visto así tú dices una cabeza polar y algo no polar y ya está o sea pensarías que un ácido graso cualquiera podría estar puesta en la membrana celular y no es así lo que están aquí son gliceros fosfolípidos que necesitas esas esos fosfato ahí ¿no es cierto? para que puedan unirse hidratos de carbono carbohidratos fíjate aquí ¿de acuerdo? y permita tener por ejemplo el acoplamiento de los canales proteínicos ¿no? entonces los que están en la membrana celular no son así límpidos cualquiera sino tienen que estar juntos con el fosfato ¿no? eso es más o menos no más o menos esa es la idea te las lembrar si los anabólicos estimulan el crecimiento de los tejidos imitando el efecto de la testosterona ¿por qué se dice que son malos? anabólicos esto no sé a qué te refieres debe ser debe ser esto algo relacionado con lo de las personas que levantan las pesas ¿no? para para la limitando el efecto de la testosterona es que es justamente es algo externo es que yo pienso que la respuesta está en la pregunta es algo externo que le llega al cuerpo ¿no? si te que dices tú produces 10 digamos que lo que produce la testosterona la glándula que lo produce produce 10 pero es una es algo externo que dice no no produzcas 10 produce 500 entonces que empieces a tener o sea tu cuerpo necesita 10 pero que de repente aparezcan 500 de esas moléculas pues van a venir problemas en el cuerpo porque las hormonas es molécula estimulación esa es la señal formación de molécula aquí viaja la molécula hasta llega hasta el tejido y la estimula para que haga más cosas de lo que tiene que hacer y eso es como meterle un aditivo al motor del auto capaz que en ese instante te funciona más el motor del auto pero va a pasar el tiempo y le estás quitando vida útil ¿no? ¿qué puede sucede si un hombre consume estrógenos? bueno está claro ¿no? o sea y como te decía antes esto lo ves en las personas transgénero cuando quieren cambiar su género ¿no? mantequilla de origen animal o margarina de origen vegetal además ¿qué contiene grasas? a ver mantequilla animal sí la nata de la leche margarina sí aceites hidrogenados aceites insaturados hidrogenados sí ¿cuál de los dos consumir o preferiblemente ninguna a ver o sea yo te diría podrías consumir todo el problema está en la cantidad es decir si todos los días le pones a uno o a dos panes una capa de margarina o de mantequilla van a pasar los días van a pasar el tiempo y pues vas a tener una acumulación de triglicéridos brutal en tu cuerpo y de colesterol no triglicéridos y eso te puede causar agarro graso taponamiento de las venas etc entonces no te estoy diciendo no comas ni mantequilla ni margarina úsalas por supuesto pero en balance es decir en cálculos básicos hicimos este ejercicio cálculo de las necesidades energéticas diarias de la persona ¿verdad? entonces trata de comer cinco veces en el día no solo tres no grandes porciones sino poquito lo importante es que no te mueras de hambre ni te duermas al final del día ¿no? y ya está es que chicos el problema está en las cantidades muchachos a veces nos atiburramos de comida así como comemos tanto y nos vamos a dormir asegúrate de hacer deporte esto lo lleva a tus padres también no es que papá no hace deporte pero es mi abuela y peor ahora en pandemia ya correcto pero caminar un poquito ¿no? de 30 minutos a una hora dale la vuelta al barrio loco o sea dale la vuelta al barrio cuatro vueltas a la manzana y ya está o sea es lo que yo les digo a mis padres me lo digo a mí mismo ahí está la clave puedes comer todo lo que tú quieras todo absolutamente todo pero no como como si fueras un barril sin fondo entiende que tu cuerpo es como una como una un reactor y el reactor necesita 2500 kilocalorías por día en promedio ¿de acuerdo? en promedio pongámosle que necesitamos 2500 kilocalorías ya perfecto tienes que darle 2500 kilocalorías ya está si le das más kilocalorías de lo que le necesita a tu cuerpo tienes que consumirte el resto haciendo ejercicio así es no hay más y vivirás una vida sana que va más allá de la parte estética no uy no es que tengo que estar esbelto no la parte estética déjala en la actividad número 757 de mi lo importante es la salud y todas estas moléculas si es que están en demasía pues se ven afectaciones de la salud ¿no? ¿por qué el consumo de proteínas creativas provoca la suya de peso y la aparición de acné? qué gran pregunta chicos no es que te digo yo llego hasta entender los químicos las moléculas ¿verdad? y entiendo hacia dónde van o sea cómo influyen pero si tú quieres saber el camino de un químico y cómo ese químico va afectando a las distintas o va reaccionando en las distintas partes de tu cuerpo porque una cosa es las enzimas que se segregan en páncreas en el hígado en riñones etcétera sí y cómo eso afecta al acné que te sale en la cara no es que estoy tomando y me sale acné eso se llama fisiopatología y eso es una rama exclusiva de los médicos de decir a ver cómo actúa esto en esto me gustaría saberlo la verdad quién estaría un doctor un farmacólogo no lo sé un médico que nos diga es que aparece por esto químicamente hablando porque a nosotros nos encanta que nos digan reacciona con A con B con C y con B bueno ya está creo que estas clases les gustan veo que hay muchas preguntas y eso me me da me da a entender de que son clases que les que les que les gusta bastante bueno en fin ya está qué horas son déjame ver son las tres y media de acuerdo entonces nos pasamos más de media hora de la primera hora de clases de acuerdo entonces vamos a tomar un receso vamos a tomar un receso de de